Venga las frases longas Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena la cumbia sabrosa Esta noche suena Aquí iniciamos Venga la música No presumo por andar con la banda desmadrosa Presumo por andar con el Chazón más poderosa Invesibles de éxito Llaverino, B-Wix, Moody, Julio, Claudio, Nero, Roca Aspar, Daniel, Miri, Miguel, Yaki, Meritopia, Meri y Grisias Los que faltaron Ya llegaron los Invesibles de éxito Todos mis chamacos hoy El mamalón, el ritmo mamalón El mamalón, el ritmo mamalón Aquí iniciamos Ya llegó el tremendo Los tremendo de la rumba El cumbias La Mario Ortiz La Mario Ortiz Somos Somos los que representan Allá empecéis Tócale, que tócale, que tócale Que tócale, que tócale, que tócale Hay que sabroso Una, dos, tres Chumilotes Otra vez Yaibo Hipo Champo Weedy Tripas Rufi Mario Chuchi el Carruco Javi Rudy Puros chumilotes De corazón Ya tenemos el chaval con el Spice Con otro calcito Ahí está Spice Miki Guasos Ayer Hoy Diciembre Compañeros De cona, 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 corazón Hay corazón Dice Nueva York De cosa, cona El famoso Charlie Ruiz Sonando En San José Laguna Germeno Dinastía Ruiz Dinastía Colines Hasta Tapa La gente de San Laguna Germeno El pueblo de San Solero Charlie, 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 Charlie Ruiz Sonido de Nueva York Contigo, compadre Anasias Mi compadre Sibey El famoso Chico Tremendo Toxi El famoso Beto Charlie Ruiz Sonido de Nueva York Venga Ya llegó mi chamanca Los peligrosos Ahí va Ahí va con el coro Ahí va con el coro Puro peligroso Pura peligrosa Puro peligroso Pura peligrosa Venga De pronto venimos Aquí llegamos A moñarte con más Siempre te Siempre representamos De corazón Charlo Ruiz Metro Godínez La famosa Elizabeth Suave Hay que más que vengan los amores Marcos En vivo En vivo Aquí decimos Me gusta la cumbia En mi sangre, en corazón Superrón para Las pequeñas de centros Y la Edith Muñoz Nueva York México Venga Ando perdido En Nueva York Porque simplemente La frase de un solidero Se crea sonando Creciendo el famoso Charlie Ruiz De regreso El famoso Beto Godínez La famosa Muñeca Vamos Tormenta solidera Venga para Charlie Ruiz La fama En el ambiente Sonidero Que traza El papalón El papalón El papalón Y han llegado Todos los chavajos Los chupilotes Venga Hoy Quiz balas Jaimo Pimbo Sampo Chucho Sampi Parruco Roddy Brocki Willy Buenos chupilotes De puro corazón Porque No le pedimos Vayas a nuestro padrino No le podemos fallar Alcumala Le pedimos a fallar Mister Tromieso La Chicana Loquito Junior Cazador Latino Recibe Llamador Feliz cumpleaños 7000 Wepa Vidos Mujeres Y Mota Alcumala Ay no derrota Los chamacos Estamano Caleras El famoso Spy Mickey Michael Yenker 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 Para Guas Yenker